Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Voy a hablar con la gente de Don Pacho. Es Luciano Kunis. Es interesante cómo el mundo de la comunicación, del Instagram y todo, ha hecho que muchas de las cosas que eran tan de todos los días y de nuestras madres y nuestras abuelas, etcétera, de ir a buscar el mercado, eso han cambiado y también los hábitos de la gente. Una de esas ramas es la verdulería, la frutería y todo lo demás, que ha ganado una gran importancia con este tema de la gente se cuida mucho más. Y está Luciano Kunis, que es el dueño de, justamente, Don Pacho. Hola, Luciano, ¿cómo andás? Soy Macu. Sí, Macu, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, así que muy bien, muy bien. ¿Vos sos el de las manitos el que corta los tomates y explícanos? Esas manos son mías, esas manos son mías, esas manitos son mías. Bueno, no, en principio, a ver, hoy cuando explicaba un poquito el programa, yo hace bastante que hago, desde el 2020 que hago Instagram, hago vivos en Instagram, me he dedicado mucho porque me gusta cuidarme, hay veces que se me va, se me chispoteo y como mal, pero trato de comer bien. Y una de las cosas que me encanta es esas box, esas cajas que ustedes organizan y que ponen todo y que la gente te lleve y te compre y te soluciona la vida en tu casa que tenés de todo. Bueno, en principio quiero preguntarte quién sos vos, cómo se te ocurrió, qué es Don Bosco, contanos un poco de todo eso. Don Pacho, Don Bosco, perdón, Don Bosco, no sé dónde lo saqué. No sé, por el colegio será. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, mi nombre es Luciano Punis, nos estamos dedicando a esto hace unos... Para, para, Luciano, para, para, porque ahora sí te escucho un poquito mal, estás con un auricular, ¿no? A ver si lo podemos mejorar. A ver, vamos a ver, lo que pasa es, a ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Hola, estoy en un lugar que si te digo no me vas a... estoy en plena Patagonia, en Camarones, en una casita de una amiga, enfrente al mar, mirando las páginas. No, ¿en qué provincia es eso? En Chubut, en Chubut. Mirá vos, qué lindo. Sí, yo te digo si se escucha mal, qué envidia, qué bueno. Bueno, la verdad que sí, yo mismo me envidio hoy. Venimos hace un par de días porque queríamos un poco también ver un poco la producción de acá y nosotros solemos recorrer un poquito, tratamos de recorrer el mundo y ahora arrancamos con el mundo y ahora estamos por nuestro país. Dando vueltas para el norte, por el sur, ver lo que se hace acá, tratar de intentar un poco recuperar, recuperar esos sabores. Acá Carola, por ejemplo, cocina con alguien que cosecha de frente a su casa. Ah, está haciendo... perdón, ¿cómo es el apellido? Ah, no, 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 no. Carola. Acaba de ganar un premio esa, por ahí, un premio, no sé, de un champán, por ahí se te referís. ¿Cuál es? ¿Ahí es donde tienen una plantación que están en sociedad con el bartender? No, 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 vos decís lo de Tato, lo de Tato, sí. Sí, lo de Tato, digo yo. No, no, no es acá, no es acá, no es acá. No, este es un emprendimiento muy, muy petitito, pero que es hermoso. Yo es la primera vez que los visito y la verdad que estoy súper recorriendo. Claro, es Tato Giovannoni, estamos hablando del bartender y Astrid Perkins es la chica que tiene el campo. Sí, efectivamente, efectivamente. Muy amiga, fue muy amiga mía, tanto que me presentó a mi exmujer, la mamá de mis tres hijos, mira. Ah, mira qué bien, sí, mira qué bien, mira qué bien. Bueno, ¿y cómo nace Don Pacho? Don Pacho nace, a ver, de la necesidad un poco, yo había, viví 13 años fuera entre San Sebastián y España y Madrid y me di cuenta que ahí valoraba muchísimo el producto del terreno, ¿no? El producto de la tierra, de la webberta, el kilómetro cero de... Pero no tanto por una cuestión de moda, sino porque realmente estaba mucho mejor el producto recién cosechado y lo podés comer en ese momento. Mejor sabor. Mucho mejor sabor, mucho más calidad y sobre todo mucho más alimento, además de eso, ¿no? Porque al final la industria se fue decantando por variedades, no solo en el tomate, que es nuestra especialidad, pero si no, en todo el resto de las frutas y las verduras, ¿no? Por variedades que tengan mucha más poscosecha, que tengan uniformidad, que se puedan... Ahí quédate, ahí quédate que se escucha perfecto. Bien, genial, ya encontré un huequito acá entonces. Ahí está, ahí quédate. Lo que te decía, básicamente se fueron decantando por productos, no tan enfocados al sabor ni al alimento, sino productos que tuviesen... Se supone que podían encajonar un mes y que no les pase nada, ¿viste? Claro, pará, dame un segundo, no sé si lo vi en vos, en Don Pacho, o si lo vi en otro lado. Ah, no, lo vi en un chico que sigo que es maravilloso, que es un chico que habla sobre... sobre costumbres sanas y... Es maravilloso, es un cordobés que anda por todo el mundo. Puso, rompió un huevo de campo y rompió un huevo de gallinas alimentadas, no sé qué, y el color era totalmente diferente. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. No, porque en un huevo, digamos, hecho en un gallinero industrial, al final estás comiendo antibióticos, una serie de cosas, lo que no sé así la expresión, pero las gallinas comen su propia mierda, eso es otra historia. Claro. Es otra historia completamente distinta. Bueno, lo hemos hecho por ahí también, ¿no? Nosotros vamos buscando las variedades, por todo el mundo las variedades, no por la cosecha, ni por la durabilidad, ni porque tengan una cáscara gruesa y que no se rompa, sino sobre todo por el sabor. Sobre todo por el sabor. Después no nos importa al final si el fruto es feo, si tiene cinco colores distintos, además a mí me encanta todo eso, ¿no? Todo lo que no sea perfecto, que no sea una esfera perfecta colorada, más bien todo lo contrario. Y eso trae aparejado, bueno, en un caso de ese tipo de variedades, te contactan sorpresas de sabor que pensamos que ya no existían, ¿no? Y entonces va recuperando un poquito todo eso, que es un viaje maravilloso. Mirá, con respecto al tomate, para darte un ejemplo, hay 10.000 variedades de tomates conocidas, con lo cual tenemos un mundo por descubrir. Nosotros hemos probado ya de semillas cosechas en nuestra huerta, 1.300 variedades. Y tenés un mundo ahí. Fíjate que a lo todo hemos ido perdiendo a nivel mundial un poco más del 75% de verduras y frutas de las variedades que tenés en la naturaleza. ¿Por qué? Porque se han dejado de producir, o bien porque se puden fácilmente, o porque no resisten a plagas, o porque son pocas productivas, poco productivas. Entonces, de todo este universo que vos tenés de biodiversidad, de este 100%, ponele, de verduras, ya solamente estamos consumiendo un 25% entre verduras y frutas. Todo ese otro 75%, ya tenemos posibilidad de acceder a eso. Y es un poco loco que pase eso, que seamos conscientes de eso, y que no hagamos nada al respecto. Claro. Que tenemos todos nuestros buenos para cambiar. No me quiero meter porque se escucha por momentos, estoy un poquito nervioso porque es una pena porque decís cosas muy interesantes, pero por momentos medio que se pierde. Igual lo vamos a seguir intentando. A ver si me meto adentro. Ahí estás, ahí estás, ahí estás mejor, ahí estás mejor. Pero te quería preguntar... Ahí está, sí. Te quería preguntar dónde está la quinta de ustedes. Hablaste de una quinta recién donde tenés la producción. ¿Cómo están organizados ustedes? ¿Dónde tienen eso? Espera, nosotros tenemos la quinta principal en el kilómetro 54, la ruta 2. Es decir, a mitad del camino... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, pero por ahí se va. Pero vamos a suponer que sí. Bueno, vamos a suponer que sí. Cualquier cosa, después si querés repetimos. Ahí se nota, sí. Ahí está mejor. Bien. Perfecto. Está a mitad del camino entre Capital y Chas Comús. Sigamos yendo hacia Mar del Cata, hacia la costa, por la ruta 2, kilómetro 54. ¿Porque son de ahí ustedes? ¿Son de ese lugar? No, 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 no. Pero mis padres compraron un campo por ahí. Mi padre empezó haciendo humus de lombriz californiana. Y bueno, así recortó. Ah, mira, me corté antes cuando te decía. Cuando, al momento en que vuelvo a España, me encuentro ese tomate que volvía a tener sabor a tomate. Y mi padre tenía una plantación de una especie de vivero donde producíamos plantines convencionales para los quinteros. Toda esa zona es el cinturón agrícola de la plata, ¿no? Entonces producíamos plantines convencionales para quinchas convencionales. Y se me da cuenta que ese plantín que estamos produciendo, al final plantábamos alguno para consumo propio y no tuvimos sabor a nada. Y entonces, nos dimos cuenta que había variedades que tenían muchísimo más agua. Y decimos, vamos a ver cómo anda la Argentina en esto. Estas variedades que había probado en el País Vasco. Y la verdad es que con nuestro clima, con nuestra tierra y con nuestro verano largo, se ha hecho muchísimo mejor que veranos en el norte de España, son veranos cortísimos, de un mes, un mes y medio, con mucha lluvia. Entonces descubrimos que teníamos fotos increíbles, con un sabor increíble, embolgados completamente en planta. Los tomates están mucho más dulces y con tamaños y veros simias. Si vamos a tener dos kilos, dos kilos, doscientos, un promedio de un kilo, un kilo y pico por tomate, en algunas de las materias. Impresionante. Por pieza, por unidad. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, tengo que hacerte la última pregunta por una cuestión técnica, pero ya arreglaremos la próxima para que tengas un buen... Cuando me digas, no hay problema. Que podamos conversar bien, pero... Yo estoy de vuelta a Buenos Aires. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Y por qué Don Pacho tiene tantos seguidores, tenés tantas cosas que parecen riquísimas, te sigue tanto la gente? ¿Cuál es el secreto de ustedes? Mirá, primero son riquísimas las cosas, entonces el que lo prueba funciona como un boca a boca, ¿no? El que lo prueba realmente lo recomienda y vuelve y se siente fiel, ¿no? Porque realmente es volver a... Yo creo que el sabor está, si me decías así, en una frase, es volver a los orígenes, ¿no? Nuestras verduras tienen el sabor que nosotros recordamos que tenían las verduras cuando éramos chiquitos, de ir a comer a tu abuelo, al campo, cortar un tomate a la mitad, que eso den olor, que tenga sabor, que te produzca un recuerdo, y entonces cuando vos volvés a eso, vos volvés a los orígenes, eso te hace un clic en la mente, no sé explicártelo científicamente, porque no soy científico, pero evidentemente provoca una reacción en tu cabeza y después se hace como un vicio. Es inevitable, ¿no? Que es más un tomate de la barburería que no tiene persona. Y físicamente, ¿dónde están? ¿Tienen ustedes un lugar físico o no es todo por internet? En temporada tenemos varias... Sí, físicamente nos pueden venir a visitar la quinta y estamos organizando gatas para este año, de tomates y demás. Tenemos ciento y pico de variedades de tomate en producción, así que puede ser del más ácido al más dulce. Estamos muy buena la experiencia. Y además tenemos... Vamos a tener, además de estos cajones que enviamos a domicilio, hacemos envíos a domicilio sin embargo por todos lados, dos o tres veces aproximadamente, temporada alta, cinco o seis días por semana. Después tenemos a restaurantes y además de eso tenemos tres o cuatro tiendas en Capital, donde son restaurantes amigos que se van a convenios y podés ir a comprar el tomate ahí. Ah, ¿en lugares? ¿No son lugares propios y no son lugares de restaurantes? Claro, no, porque no tendría sentido tener un lugar propio todo el año. En invierno nosotros también hacemos acá. ¿Y cuáles son esos lugares? Mencionalos. Estamos en Corte Comedor, en Corte Charcutería, estos dos en Belgrano, estamos en Zagardi, en San Telmo, estamos en La Florería, en Recoleta, y estamos... ¿La florería es lo de Tato? La de Tato, sí, 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 efectivamente. Sí, 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 sí. O sea que ahí arriba donde están las florerías también ustedes venden las verduras. Sí, ahí podés comprar en temporada, podés comprar sobre todo tomates, sobre todo tomates. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy interesante. Y después las cajas esas, ¿vienen frutas también en las cajas esas? Sí, vienen frutas, todo lo que tengamos en cosecha. Lo que hacemos nosotros es, nosotros no compramos en el mercado central y revendemos, sino que es o bien productos que son directamente nuestros, o como en el caso de los papines andinos, que son productor amigos nuestros, que fuimos, compramos toda la cosecha y lo vendemos acá, en el productor de la quiaca, o por ahí le hacemos algo con Carola con el tema de las algas. Pero todo producto no es un producto que compremos y revendemos, sino que es un productor que conocemos, que estuvimos en su casa, que sabemos cómo trabaja, cómo se maneja con la tierra, con el mar, y sobre todo que se refieren ciertos principios que para nosotros son fundamentales. Que básicamente el 95% de los productos que nosotros vendemos en nuestros cajones son producidos por nosotros en la plata. Después podemos hacer algún agregado por estacionalidad, o por lo que fuere, o por amistad, digamos. Básicamente lo producimos con nosotros y tenemos ahora, por ejemplo, estamos conceptuando naranjas, pomelos y limones. Claro. Luciano, ¿cuánto pesan esas cajas y qué valor tienen? Bueno, mirá, yo digo que son 13 kilos, porque no me quiero agarrar los dedos, pero en realidad son 18, 19, hasta 20 kilos por cajón. Vale 65 mil pesos con el medio domicilio incluido. Pero ahí además te va a depender de la estacionaría, siempre te van huevos pastoriles, estamos hablando de huevos, de unos amigos de Tandil, que es Granja la Tandilga, que son para mí los mejores huevos que hay en este momento en la Argentina. Sumamos miel, sumamos de repente un vino, que a mí me encantó, y entonces compro cantidad como para poder sumarlo al bolsón y compartirlo. Siempre tienen alguna sorpresa. Qué bueno. De los cajóniles, de los tomates y de todas las verduras, ¿no? Qué bueno. Eso, lo que vos decías, se resuelve la semana, ¿viste? Porque te damos, mirá, puedes cocinar en base a esto. No te vuelvas loco. Está buena, está buena, a mí me gusta. Buena idea. Nombraste dos veces a Carola, así que después la vamos a contactar para conversar con ella. Y te mando un saludo y ya nos pondremos en contacto. Luciano, te agradezco la atención y que pases unos lindos días ahí en Chubut, dijiste, ¿no? Dale, Maco. Sí, en Chubut. Ahora estamos en Camarones y mañana nos volvemos seguramente de Ruino Sarcá, en Ferrenda al Mar, y mañana nos volvemos para... Ay, ¿dónde era que se llamaba? No me acuerdo. Puerto Madryn. Puerto Madryn. Ah, Puerto Madryn. Y después nos volvemos para Buenos Aires. Después te paso el contacto de Carola para que la puedas llamar y te cuentes su historia, que es maravillosa. Genial, muchas gracias, Luciano. Te mando un abrazo muy amable. Un abrazo grande, Maco. Gracias por llamar, ¿eh? Placer, chao. Luciano Cuniz es el dueño de Don Pacho. Todo lo que dijo recién, que les pido disculpas porque yo no quería cortar porque me parecía interesantísimo lo que estaba contando de esa vida que queremos todos, natural, rica, sana, etcétera, de todo ese... Fijate vos que sale 60 mil pesos. Suponete que tenés una familia con hijos e incluso que tus hijos viven en otro lado, podés comprar esa caja y repartir porque quién se va a comer todo eso si son dos personas, todo eso en una semana. Así que está bueno.